Bueno gente, ganó Racing 1 ayer a Patronato, un partido que le costó al equipo de Gago lo que sufrió Racing con Patronato, por favor. O sea, hoy a Racing lo salvó Arias, un Racing que juega mal, otra vez, como contra argentinos, como contra estudiantes, se hace tendencia el mal juego del Racing de Gago, lejos quedaron los días de la gagoneta, de las 10 victorias consecutivas y toda la sensación. Hoy este Racing es un equipo depresivo. Hoy, de no ser por Arias, Racing no sacaba los 3 puntos, pero ni de casualidad. Patronato te da pena, o sea, realmente merece mejor suerte, ya no es el primer partido que Patronato pierde sin merecerlo. Y es un equipo que le pone toda la voluntad, que trata de jugar bien al fútbol, y eso me parece que hay que reconocer. Siempre un equipo que con poco trata de jugar bien al fútbol, pero no está ligando. Le falta definición, le falta... no sé si jerarquía, obviamente le falta jerarquía, patronato. Pero no logra capitalizar los buenos momentos que tienen los partidos, y cuando no lográs eso, se hace muy difícil. Y la campaña de visitante de patronato es muy floja. Del partido en sí, Racing arrancó muy bien. Estaba el partido como le gusta al equipo de Gago. Patronato salió a jugar de igual a igual, dejaba espacios, era de ida y vuelta. Y al principio se impuso la mayor calidad de Racing. Tuvo una de Vecchio, después otra de Maxi Romero que pasa cerca. Ah, y demostró que el negro Bulo se está haciendo hasta lo imposible para superar el pollo viniolo, pero por lo impresentable. O sea, Bulo relata mejor cuando lo ve por la tele de cuando está en cancha. O sea, gritó gol en una pelota que se fue medio metro afuera del arco, que pegó en el parante de la nueva seguro que está al lado, y por eso toca un poco la red. Pero se fue medio metro afuera y grita gol. O sea, está, te digo, cada vez peor. O sea, que lo vea por la tele. Que lo vea por la tele, que relata mejor por la tele que en la cancha. Después, a Niembro lo van como a muerte, más allá de que a veces se ponga caprichoso, con Niembro te reís, al menos. Yo creo, Bulo, no grites, es lo básico, no tenés que gritar gol cuando no es gol. Pero bueno, a ver, Racing tuvo varias situaciones de gol, no me quiero otra vez en eso. Racing tuvo varias situaciones de gol, Altamirano después le saca una muy buena a Maxi Romero. Pero, y tuvo, tuvo, merodió, merodió el partido, merodió el arco de patronato, dominó el partido, pero Racing es depresivo, es depresivo. Cuando empieza a ver que la pelota no entra, como le empezó a pasar a partir de los 30, 35 minutos, empezó a caer, empezó a agarrar pases, empezó inclusive a retroceder y retroceder mal. Y con eso patronato tuvo un par de situaciones y generó una tapada bárbara de Arias a los 35 minutos, más o menos. Le pegó de volea y Arias tapado a la altura, así un poquito más arriba de la cabeza, con muchos reflejos, saca las manos y la manda al córner. Excelente respuesta de Arias. Y que empezó a mostrar que Racing se estaba quedando en el partido, que no reaccionaba, y que estaba deprimido, o sea, estaba deprimido. Los jugadores bajaron la intensidad, pero a mí me da la sensación que es más un tema psicológico que físico. Después, bueno, esto es un incomprobable, pero te da la sensación de que es más un tema psicológico, de un Racing que ha perdido mucha confianza. A ver, inclusive, comienzo el segundo tiempo, se profundiza todavía más la caída de Racing. En especial, defensivamente, se empezó a defender muy mal, y gracias a Arias, el patrón de Paraná no se puso en ventaja. Otra vez, una doble atajada bárbara. Primero mano a mano y después a pierna cambiada, porque venía enganchando al jugador de patronato y después se tira abajo para mandar la pelota al córner. Muy bien, Arias. Que te digo, hoy, para mí ese lo hace rato igual. Antes de la lesión, era el mejor arquero del fútbol argentino. Y hoy lo demostró nuevamente, con muchas atajadas que tuvo. No lo demostró, lo demostró claramente. Me da la sensación de que está muy bien. Y tiene mucho para seguir progresando. O sea, más allá de que es grande, tiene todavía mucho hilo para atajar en Racing varios años más, si es que él quiere, y si es que Racing le puede renovar. Pero volvió de una lesión complicada, y volvió muy bien. Y eso es importantísimo. Pero bueno, esas cosas que tiene el fútbol, en el peor momento de Racing, cuando ya inclusive la gente estaba con él. Movete, Racing, movete. Y metiendo esa presión. Gran jugada de Vecchio. Muy buena. O también otro que, estando bien, es el jugador de más jerarquía de Racing. Y un jugador con una jerarquía claramente superior a la del fútbol argentino. Me parece, muy pocos tienen la jerarquía de Vecchio. Que la arma muy bien para Copetti. Toca de primera y Auche define bien para poner a Racing en ventaja. Algo que merecía en los primeros 30 minutos del primer tiempo. Pero que ya en el segundo no lo merecía para nada. O sea, se cayó mucho en el rendimiento. Pero se desmotivó. Insisto. Insisto con lo depresivo que es Racing. Y que se sostuvo principalmente en áreas. Porque inclusive después del gol, tuvo un par de llegaditas. Pero Patronato fue a buscar el empate. Sin muchas ideas. E igual se aproximó. Igual le generó peligro a Racing. O sea, Racing sí, qué sé yo. Metió, ponele. Tuvo el encontronazo ese entre Piyud y Sosa. Que cosa que quedó en la nada. Tuvo una Clara Krupsky. Que pasó cerca del palo. Sobre el final tuvo un tiro en el palo. Sosa que se desvió. E insólitamente cobraron saque de arco. Metió Patronato hasta el final. Y tuvo sus situaciones para empatarlo. Mereció mejor suerte. Esa es la realidad. Porque fue más que Racing en el segundo tiempo. Y termina perdiendo el partido en el segundo tiempo. No le alcanzó. Racing volvió a jugar mal. Racing ganó el partido. Está bien. Todavía sueña para pelear el campeonato. Por los puntos que tiene. Ahora por el rendimiento. Lo veo muy difícil. No lo veo a este Racing peleando el campeonato. Salvo que levante mucho. Y que Gago pueda recuperar. Puede recuperar jugadores. Puede recuperar a Miranda. Está bien. Hoy no estuvo Alcaraz. Yo a Cardona ya lo considero irrecuperable. Pero bueno. Miranda en el primer semestre anduvo bien. Hoy te faltó Alcaraz. Tuviste un par de bajas. Igual cambiaste la forma de jugar. Con Copetti y Romero junto de arranque. Pero tampoco. O sea. Me da la sensación de que es colectivo. Y que tiene que lograr cambiarle el chip a este equipo. En lo que queda del año. Está bien. Esta victoria a Racing le sirve muchísimo. Porque sigue en zona de Copa Libertadores. Pero para pelear el campeonato. Jugando como hoy no le da. Patronato por su parte. Cada vez más complicado. Y si no suma rápido. Lamentablemente va a descender. Porque es un equipo que propone. Y es una pena que. Un equipo que propone. Que está haciendo una buena temporada. Descienda por lo viejo. Por lo anterior. Pero bueno. Así son los promedios también. Con lo bueno y con lo malo. Si les gusta como siempre este contenido. Les pido que se suscriban. Que den like a la página. Y bueno. Opinen. Racing está todavía con chances en el torneo. Sienten que va a poder levantar y pelearlo. O opinan más o menos como yo. Que así imposible. Por su parte. Patronato. Desciende. No desciende. Como lo ven. Para mí. Lamentablemente. Desciende. Como siempre. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima.